Salamu alaiki ya Mariam y amuntalia na'amatan rabbu ma'akim. Rezar el Via Crucis en Jerusalén es una experiencia que nos sumerge en el misterio de Cristo. Esta práctica se remonta a la Edad Media y está ligada al resurgimiento de las peregrinaciones a los santos lugares, ya que los franciscanos se establecieron aquí definitivamente en 1233. Peregrinos de todo el mundo recorren la Vía Dolorosa desde el lugar donde, según la tradición, Jesús fue condenado a muerte, hasta el Calvario situado en la Basílica del Santo Sepulcro. Este 27 de octubre el Via Crucis, en comunión con el Papa Francisco y la Iglesia Universal, imploró de Dios el don de la paz para Tierra Santa. La oración comenzó con una reflexión de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. Hagamos nuestra la intención de oración propuesta por el Papa Francisco para este día a los creyentes de todas las religiones. Que callen las armas, que se escuche el grito de paz del pueblo, de la gente, de los niños. Hermanos y hermanas, la guerra no soluciona ningún problema, solo siembra muerte y destrucción, aumenta el odio y multiplica las venganzas. La guerra borra el futuro. Para establecer un diálogo, debe haber la disponibilidad de los diversos sujetos que necesitan dialogar. San Francisco, con su capacidad de romper moldes en un momento en el que el conflicto era muy fuerte, sabe romper moldes y sabe ir hacia donde lo que se consideraba el enemigo. De esta manera también consigue establecer un punto de contacto. Hoy, a estas alturas, creo que el aspecto emocional de las pérdidas, del sufrimiento sufrido por ambas partes, es tan fuerte que todavía no existen las condiciones para el diálogo. Quienes tienen una perspectiva puramente humana, añadió el custodio, creen que el poder reside en la fuerza de los ejércitos y de las armas. Sabemos que el verdadero poder reside en la oración, porque la oración puede alcanzar y conmover el corazón de Dios. Además del patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, participó en el Viacrucis el delegado apostólico para Jerusalén, monseñor Adolfo Tito Illana, el vicario patriarcal, monseñor William Schaumali, junto con el vicario custodial, fraibrahim Faltas, todo el clero, fieles y comunidades religiosas. La oración concluyó con la bendición que el patriarca latino de Jerusalén impartió a todos los presentes desde el edículo del santo sepulcro. No solo en Tierra Santa, la Iglesia está con nosotros. Todos los cristianos del mundo están orando, tanto los creyentes cristianos como los no cristianos, porque este es precisamente el centro de nuestra esperanza. Porque el Viacrucis conduce a la vida nueva, a la resurrección que nos da esperanza. Creo que en estos momentos lo más importante es una sola palabra, oración. Porque la oración nos lleva el alma. Nos ponemos en manos de Dios. Él nunca nos abandona, nunca abandona a sus hijos. La paz ha sido el tema central de esta oración. Creemos que la oración, con fe, puede mover montañas. Oramos hoy para mover las montañas de odio y guerra en esta tierra y en el mundo. Y del rancor en esta tierra y en el mundo.